Yo sé que te gusta mi flow, por eso que tú me tiras Porque brillo como el amorol, se te está notando la envidia El bobo primente y la greña que lo fe Yo sé que te gusta mi flow, por eso que tú me tiras Porque brillo como el amorol, se te está notando la envidia Yo sé que te gusta mi flow, por eso que tú me tiras Porque brillo como el amorol, se te está notando la envidia Te está notando la envidia Porque brillo como el amorol, se te está notando la envidia Yo sé que te gusta mi flow, cada vez que freno me llevo tanto Con lo primente usted dividió, ahí fue usted la mato Cada vez que freno, cada vez que freno Me llevo todo, cada vez que freno, cada vez que freno Ahí fue que usted la maco, la maco sin boca, creña que yo se enfoca Vamos al estudio y nos llevamos la macota, la maco sin boca, creña que yo se enfoca Vamos al estudio y nos llevamos la macota Yo sé que te gusta mi flow, por eso que tú me tiras Porque brillo como el amorón, se te está notando la envidia Yo sé que te gusta mi flow, por eso que tú me tiras Porque brillo como el amorol, se te está notando la envidia Se te está notando la envidia Porque brillo como el amorol, se te está notando la envidia Baje con los pedales y con algo diferente Puesto pa' la música y sin par a él la gente Pa' que no pierda los dientes conmigo no inventes Yo sé que el que me tira me lleva pendiente Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que el que me tira me lleva pendiente Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que el que me tira me lleva pendiente Te duele mi fama, también mi progreso No estamos buscando y tú sin ni un pecho Te taquillando, también sofocando Y tus mujeres no están basqueando Con los pimentes se están quedando Nosotros toitas nos la estamos robando Con los pimentes se están quedando Nosotros toitas nos la estamos robando Yo sé que te gusta mi flow Por eso que tú me tiras Porque pillo como el amorón Se te está notando la envidia Yo sé que te gusta mi flow Por eso que tú me tiras Porque pillo como el amorón Se te está notando la envidia El bobo primente Y la greña que lo cree Una banda psicopatada Para la gente bacana Yo he la roca De Raúl Valderchón No bulto Parra Estudio Maino Producio NRB El Bacano 18 Comunidad online Y tan solo la gente Que en verdad están ratatá ratatá Toño el de la compra y venta No bulto Allí en Huaricano Metiendo mano Tolmado Jiménez Los menores del patio El Jimbo El enemigo Ronald de la química Los rabos que en la casa 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 Los rabos que en la casa